El Salvador no cumplió con su responsabilidad en la firma del convenio ConfoMilenio II, tras el vencimiento del plazo para disponer de 50 millones de dólares como contrapartida para ejecutar obras en la zona costera del país. Ante este panorama, la Corporación Reto del Milenio otorgó más tiempo al gobierno y diputados en busca de soluciones, lo que resta del año 2020 para llegar a un acuerdo. Con la expectativa de que antes del fin de año se haya logrado un acuerdo para proveer el financiamiento pendiente. Esto no significa una extensión del convenio. Y cabe aclarar que sin una acción inmediata de las instancias correspondientes para obtener los fondos, El Salvador, pese a estar próximo a una finalización exitosa de este segundo convenio, continúa en alto riesgo de no entregar los beneficios esperados para la población sabadoreña. Hasta la fecha hay 11 obras que falta por culminar como parte de FoMilenio II, de las cuales a partir de este lunes cuatro de ellas fueron suspendidas de forma temporal, a la espera de contar con los recursos en las próximas semanas. Esta extensión de la fecha de cierre, hoy estábamos obligados a resolver esos cuatro contratos para poder disponer de recursos para que el resto de las obras continuaran. Pero como decíamos, se nos ha abierto una ventana de corta duración, cortísima duración, para lograr o para esperar de que al final de cuentas las instancias correspondientes puedan ponerse de acuerdo y poder liberar esos 50 millones que necesitaría FoMilenio para trabajar. De no encontrar una solución y tener a tiempo los 50.7 millones de dólares para la ejecución de los contratos, FoMilenio II dejará obras inconclusas, que podrían costar entre 20 y 25 millones de dólares adicionales al país. El convenio con FoMilenio II consistía en ejecutar obras por 356 millones de dólares durante cinco años, de los cuales al país solo le tocaba una contrapartida de 88 millones de dólares. Con imágenes de Ricardo Tobar, Néstor Hernández, Noticiero Hechos.